Bienvenidos de nuevo al canal, mi nombre es Manu Martel y hoy, como veis en el título, vamos a hablar sobre Luis Hey y toda la colección de libros que tiene, ¿vale? Que los tengo casi todos y os los quiero mostrar. Pero eso sí, antes de nada voy a empezar por el principio y es que para quien no sepa quién es Luis Hey, que sepáis que es una de las grandes reinas para mí, creo que en el mundo, de la autoayuda, del autodescubrimiento y sobre todo de las afirmaciones. Se podría decir resumidamente que es la reina de las afirmaciones. Y al final, ¿qué es una afirmación, no? Y ¿cómo nos puede ayudar en nuestra vida? Pues básicamente una afirmación es la repetición continua de un pensamiento, ¿vale? O de una frase en concreto. Entonces, eso provoca y eso hace que reconfiguremos todo lo que sería nuestro subconsciente, ¿no? Que realmente, ya sabéis que nosotros solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro. El 90% restante realmente no sabemos ni controlarlo y es lo que sería más o menos la mente subconsciente. Entonces, esta mujer, a lo que viene a decir en toda su bibliografía, básicamente es que nosotros tenemos el poder de cambiar esos pensamientos y que por tanto podemos cambiar nuestra vida, ¿vale? Porque, bueno, ya aquí depende de cada uno, evidentemente, pero la filosofía de Luis Hey se resume en que tú creas tu propia vida con tus propios pensamientos. Y bueno, os acabo de resumir prácticamente en un minuto todo lo que sería la filosofía pura de Luis Hey, ¿vale? Y a partir de aquí, pues escribió una serie de libros muy interesantes y cada uno de ellos aportando una serie de cosas a nuestra vida, ¿vale? Entonces, hoy os traigo mi colección no simplemente por enseñarosla, sino os voy a establecer más o menos el orden que yo creo que os serviría a la hora de leeroslo si no os habéis leído ninguno, ¿vale? De todas formas, no pasa absolutamente nada si te lees uno en vez del otro porque al final su filosofía es tan simple que cualquiera de esos libros está impregnada de ellos. Por supuesto, ya sabéis que todos los libros que os voy a recomendar están abajo en la caja de información por si queréis echarle un vistazo e incluso comprarlo. Pero eso sí, no os preocupéis si la portada varía entre algunas ediciones que os voy a enseñar y después el que hay en Amazon, ¿vale? Pero básicamente el texto es el mismo. Así que como podéis ver son todos estos libros. Bueno, y este también. Y bueno, vamos a empezar poco a poco, pero también os quiero decir, mientras los voy ordenando, de que realmente muchos de estos libros no me he gastado un dineral en ellos. Yo me refiero, Amazon tiene una parte que pone de primera mano o de segunda mano. Entonces, muchos libros, como por ejemplo este, a lo mejor me ha salido por 3 euros, ¿vale? No sé decir ahora mismo cuánto es la cantidad en pesos mexicanos y demás, pero en otra divisa de Latinoamérica, pero realmente es muy poco. No es comparable a lo mejor con un libro nuevo que aquí en España son unos 20 euros si es de tapadura. Bueno, pues el primero de ellos y el que más os recomiendo que empecéis, ¿vale?, desde cero, es este de Usted puede sanar su vida. Iré dejando aquí la foto para que lo veáis en grande. Y realmente este libro para mí fue un antes y un después, ¿vale? Es más, os dejaré por aquí arriba otro vídeo que os hice que os ha encantado sobre los 6 libros que cambió mi vida y que este fue el segundo de ellos, ¿vale? Y bueno, resumidamente, ¿por qué recomiendo este para el principio? Pues porque ella expone aquí todo lo que son las bases de su filosofía, que ya os digo que es muy simple, que no tenéis que hacer un máster en filosofía. Si te quieres adentrar y creer todo lo que dice ella, pues básicamente también crea una lista de enfermedades donde te dice cuál es la pauta mental que te ha llevado a generar esa enfermedad y de qué manera puedes solventarla, ¿no? O por lo menos paliarla. Entonces, yo creo que os podríais leer este libro sin ningún tipo de problema porque yo creo que os va a cambiar la vida. Y la segunda parte de este libro, que además ya lo dice así y que yo os recomiendo que os leáis después, es este del poder está dentro de ti, ¿vale? En este caso, no se centra ya tanto de lleno en las enfermedades, sino un poco abre más un poco el abanico a nivel de la vida, ¿no? Y te dice también de qué manera puedes tú cambiar tu vida, más allá de tener una enfermedad, sino básicamente por qué estás en este punto de tu vida y de qué manera puedes llegar al punto que quieres, ¿no? Y sobre todo, muy importante, y lo que dice ella es que al final también cada uno de nosotros tenemos un objetivo que cumplir aquí en la Tierra y entonces pues ella también te hace averiguar o... Bueno, tampoco te da unas herramientas aquí para buscar tu propósito, ¿no? Pero sí que es cierto de que hace que te sientas mejor contigo mismo. Y realmente, y esto ya lo digo yo de mi cosecha, cuando tú te sientes bien contigo mismo, empiezas a hacer cosas que al final te sientan bien y por tanto empiezas a ser más tú. Bueno, ahora, siguiendo la estela, ¿vale? De lo que serían estos dos libros, ya si te quieres leer como la tercera parte, que no es como tal, pero es muy parecido, sería este libro de Amar sin condiciones, ¿vale? En realidad este libro fue escrito, creo que en los años 90, si no me equivoco, para todas las... en el año 88, para en realidad el SIDA, ¿vale? Fue los años... ya sabéis que en la década de los 80 fue el boom del SIDA, muchas personas empezaron a morir de esta enfermedad y ella sí que es cierto que se adentró en este mundo, ayudó a muchísimos enfermos de SIDA, incluso muchos de ellos se curaron y escribió este libro. Lo que pasa es que a día de hoy se llama Amar sin condiciones porque evidentemente no necesitas haber pasado por el SIDA para poder leer el libro, sino que realmente te da... Estas son como ideas más específicas, ¿no? Y me encanta porque te da, por ejemplo, empieza el capítulo, en este caso el capítulo es el perdón, ¿vale? Y cuando terminas el capítulo, siempre te viene un tratamiento, que al final el tratamiento es leer un poema que ha compuesto ella en el que al final, pues, si lo interiorizas, incluso lo repites varias veces, te va a ayudar también a... a lo mejor al llegar al perdón. Además, por ejemplo, te viene aquí un ejercicio, ¿vale? De, como por ejemplo, ejercicio para el perdón, ¿no? Y aquí te haces preguntas a ti mismo, a veces son meditaciones, etcétera. Con lo cual, a mí este libro me encantó, de verdad. Y es muy importante también que lo toméis en serio, ¿no? Que cuando leáis un libro no lo leáis por leer, sino que sinceramente lo interioricéis, ¿no? Lo que está diciendo el autor, porque al final de eso van los libros. Entonces, en el año 95 sacó otro libro que a mí me encanta, ¿vale? Y que también podría llamarse como la tercera parte o la cuarta parte de Usted puede sanar su vida. Y es este de vivir, ¿vale? Y aquí está muy bien también porque ella reflexiona un poco más a nivel personal en los temas como, por ejemplo, las relaciones en la vida. Por ejemplo, también te habla mucho de las adicciones, de la nicotina, también problemas de las mujeres como la menopausia. Entonces, este libro está muy relacionado sobre todo con las mujeres, ¿vale? Y a mí me encanta, la verdad. Es muy bueno. Y al final del libro también tenéis que esto sí que lo implementa nuevo, que no lo tiene otro libro, los 101 pensamientos poderosos para la vida, ¿vale? Entonces, imaginaos lo que hay aquí. Os leo, por ejemplo, el primero, que es muy corto. Estoy en proceso de curación, ¿no? Y ella lo que te dice, dice, tu cuerpo sabe sanarse a sí mismo, quita la basura negativa, que es lo que estorba y ámalo. Proporcionale alimentos y bebidas nutritivos, mimalo, respétalo, créate una atmósfera de salud y bienestar. Permítete sanar. Entonces, pues así son los 101 pensamientos que te van a ir cambiando el subconsciente. Yo de verdad que os lo recomiendo que os lo leáis. Incluso, yo a lo mejor iba, leyéndome tres al día, y eso lo iba anteriorizando, incluso lo iba leyendo varias veces en el día, los mismos, ¿vale? Y de esa manera, pues yo siento que es una de las cosas que a mí me ha cambiado la vida. Muchísimo. Ahora bien, hablando de las mujeres, ella escribió este libro que se llama El mundo te está esperando, ¿vale? Y dice, dentro de ti hay una mujer inteligente, dinámica y capaz. Permítete salir y actuar, ¿vale? Y realmente aquí da igual que seas un hombre, me refiero, todo el mundo, y eso ya, bueno, ya cada uno que crea lo que quiera, pero todo el mundo al final tenemos una parte masculina y otra femenina dentro de nosotros, ¿no? Y al final también tenemos que expresarla. Y al final, bueno, evidentemente, si hablas algo de la menopausia y eres un hombre, pues a lo mejor no te vas a sentir tan identificado, pero también es muy bueno que leas este tipo de temas para poder comprender a las mujeres, ¿no? Y muchas de las cosas que tienen las mujeres y que quizás los hombres no lo entendamos tanto porque no lo hemos vivido. Entonces, yo de verdad que os recomiendo un montón también que lo leáis, que es súper cortito, esto se lee en nada. Yo creo que en un verano me habré leído un montón de estos libros, ¿vale? Y de verdad que merece muchísimo la pena y empodera mucho a la mujer. Entonces, este lo recomiendo, de verdad. Llegamos a uno de los libros más importantes para mí, de verdad, que fue fundamental. Y es este de Usted puede sanar su corazón. Lo escribe con otro, creo que con un psiquiatra o un psicólogo, no me acuerdo quién es, David Kressler, ¿vale? O algo así. Y al final lo que te dice es encontrar la paz después de una ruptura, un divorcio o una pérdida, ¿vale? Y al final es cómo pasar el duelo. Este libro va de eso, de cómo pasar el duelo. Y a mí me ayudó muchísimo, la verdad. Yo creo que esto te sirve tanto para una ruptura de pareja, ya os digo, para un duelo, lo que sea, ¿vale? Y te hace aceptar al final la pérdida. Con este libro no vas a encontrar una solución a ¡Uh! Se me ha muerto alguien y mañana estoy tan tranquilo, ¿no? No. Evidentemente, al final lo que te va a hacer este libro es aceptar el duelo, la pérdida, las rupturas de pareja y comprender de que todo pasa por algo, de que al final vas a salir mejor de lo que tú creías si aceptas ese duelo y aceptas que las emociones negativas también son parte de ti, ¿vale? Entonces, yo este lo recomiendo un montón. También está lleno de testimonio de personas que a lo mejor han pasado una pérdida, una ruptura, lo que sea en concreto, y de qué manera lo han superado, ¿vale? Y os recomiendo muchísimo que os lo leáis si estáis en un momento así de la vida, porque ya os digo personalmente que a mí me ha ayudado muchísimo. A esta mujer siempre le han encantado los títulos después de Usted puede sanar su vida, ¿vale? Y este es Tú puedes crear una vida excepcional. También lo coescribe con Cheryl Richardson, ¿vale? Que si no me equivoco es una coache o algo de eso. Este es uno de los últimos libros que publicó Luis Hay antes de su partida en 2017. Y la verdad que te dice cómo atraer cosas buenas y tener siempre confianza. Básicamente esto es una charla en varios puntos de la vida entre ellas dos, ¿vale? Y se ve cómo Cheryl va a casa de Luis, empieza a exponerle una serie de ideas, de su filosofía y todo el rollo. Se hace súper dinámico. Al final la filosofía de Luis, si te gusta, te engancha muchísimo. Te da como cosas mucho más personales. Conoces a Luis de una manera mucho más personal, ¿vale? Y no la vas a considerar un Buda de la vida, me refiero. Al final ella también te dice que se enfada, se ríe, llora, ¿vale? Y que evidentemente son las emociones que te hacen ser el ser humano que eres, ¿no? Entonces yo lo recomiendo mucho porque es muy bonito, la verdad. Este creo que es uno de los que me voy a leer este verano. Llegamos a otro libro muy importante también en la carrera de Luis Hay y que para mí creo que es fundamental si estás en esto de la autoayuda, ¿vale? Y es El poder del espejo. En los primeros libros que os he recomendado ya os habla mucho del poder del espejo, de que al final te tienes que reconciliar con él, de que si tú te ves delante de un espejo y te odias, te insultas o lo que sea, eso tienes que cambiarlo, ¿vale? Y aquí te da una pauta, si no me equivoco, son los 20 días, creo que en 20 días o 21 días, te enseña a transformar tu relación con el espejo, ¿vale? Y cada día pues te va dando una serie de ejercicios, que es decirte delante del espejo, una serie de recomendaciones para que al final empieces a quererte a ti mismo, que es muy importante, ¿vale? Y al final, esto ya lo digo yo como manera propia, no intentéis querer a nadie si después miráis al espejo y os odiáis, ¿vale? Porque es que al final esas relaciones después que atraes a tu vida no son sanas, normal. Entonces yo creo que este libro es fundamental. Yo sí hice los 21 días y también te deja, si no me equivoco, en una página web una serie de audios cortitos que tienes que escuchar, que están en castellano, ¿vale? y que al final también te hace reconfigurar un poco la mente. Entonces, bueno, mira, contiene 21 meditaciones en audio, os las descargáis de internet y está súper, súper, súper bien y toca todos los temas. Por ejemplo, ¿ves? Sana tus relaciones. Así que os los recomiendo. Bueno, os recomiendo todo, que llevo todo el vídeo diciendo lo mismo, pero es verdad. Y bueno, a partir de aquí, estos serían los libros como más personales de ella y más escritos con la función de ayudarnos en ese sentido, ¿no? De querernos a nosotros mismos. Pero después ella ha publicado otra serie de libros que a lo mejor son un poco más alternativos, o tocan otros temas un poco más en concreto, pero que también son muy bonitos, ¿vale? El primero de ellos es este de respuestas. Esto realmente no es un libro escrito por ella, sino que son artículos que ella colaboraba en una revista, ¿vale? Hacía como una columna en la que las personas le preguntaban temas en concreto y ella les respondía, ¿vale? De eso va este libro. Y la verdad que algunos temas, pues, son muy buenos y ella lo que ha hecho en el libro es recogerlos por capítulos. Por ejemplo, el capítulo del niño interior, ¿no? Pues todas las preguntas van a ir relacionadas con el niño interior que tenemos en nosotros mismos. O, por ejemplo, el 14 de problemas emocionales, pues igual, ¿no? Entonces, pues, te viene una breve reflexión de ese tema, te viene la pregunta y después te viene la respuesta de Luis. Además, si no me equivoco, este libro, la versión de primera mano, ¿vale? De esta de Urano Vintage, valen como 5 euros. Son súper baratos. Si no han cambiado el precio, son baratísimos. De todos los libros que me he leído de Luis, creo que este es el que... A ver, menos... No es que no me haya gustado, son... La filosofía de Luis siempre es muy simple, pero como que no tiene tanta chicha porque este libro fue escrito a finales de los 90 para proyectar los nuevos pensamientos que teníamos que tener a partir del siglo XXI. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente, bueno, eso ya pasó, ¿vale? Que da igual, porque al final los pensamientos positivos y leer un libro así, pues al final también te va a enriquecer, pero bueno, no es escrito por ella. Realmente ella le pone el título y poco más porque al final quien lo escribe son todos estos autores. Ella lo que brevemente escribe es la relación que tiene con cada uno de ellos. Pero bueno, también os lo recomiendo si os queréis leer así algo mucho más dinámico, en verano o lo que sea, este libro también está muy bien. Después viene este de Gratitudes. Ella llama a una serie de autores que son los que realmente escriben este libro, ¿vale? Y cada uno de ellos expone el porqué de agradecer a la vida, a las pequeñas cosas. A mí este libro me encantó porque al final ves de qué manera la gente valora las pequeñas cosas de la vida y no nos quedamos simplemente con los problemas que solemos tener y arrastrar durante años, ¿vale? Y ya en otro vídeo lo haré más tranquilamente, os contaré una anécdota que tuve yo con este libro porque fue a raíz de leerlo que me pasó algo muy importante en mi vida, ¿vale? O sea, lo leí, empecé a agradecer y os digo que a las horas, no pasó ni 24 horas, pasó algo muy importante y que a mí me cambió muchísimo. Y ya por último faltan dos libros que son muy diferentes al resto pero que me encantan, de verdad, muchísimos, son muy buenos y uno de ellos es este de Milagros de Hoy en Día que este básicamente, igual ella pone el título pero no lo escribe, sino que son relatos, cartas de personas que han llegado a Luis Hey y te empoderan y te ayudan a creer que realmente es posible la sanación y la curación y el cambio en tu vida, ¿vale? y son testimonios reales. Entonces, todo lo que son libros de testimonios reales yo los amo muchísimo, de verdad, porque al final pienso, si esa persona lo ha conseguido, si esa persona se ha sanado o esa persona ha tenido lo que ha querido en la vida, ¿vale? O se ha realizado sobre todo como persona y se ha encontrado, ¿por qué yo no? Entonces, este libro lo recomiendo mucho para todas aquellas personas que os sintéis un poco defraudadas o perdidas en la vida. Este, de verdad, que es precioso. Y por último, este creo que ha sido el último que lo escribís, si no me equivoco, es el de pensamientos y alimentos, ¿vale? Y se sale un poco de lo que sería el tema normal de Luis Heidel, que de él, y todo el rollo y va más también a que la alimentación es una manera fundamental también de amarse a uno mismo. Este lo escribe, si no me equivoco, con una coach y con una nutricionista y que es Alea Cadro y Heather Dean, ¿vale? Y que básicamente es una pasada, es una pasada como te dice, primero te empieza a hablar de la industria de la alimentación, de cómo nos están envenenando, también después pasan a los ingredientes, qué ingredientes son buenos, qué ingredientes son malos y por último, las recetas, ¿vale? Qué recetas son mejores para ayudarte con X enfermedad, con lo que sea, ¿vale? Y por supuesto, todo esto impregnado del pensamiento de Luis Heidel, de alguna afirmación, etcétera. A mí me encantó, la verdad, también te da muchas pautas de vitaminas y todo el rollo y al final es otra manera también de quererse a uno mismo y de completar todo lo que es el ciclo de la vida y con todos estos libros, la verdad que os digo ya a nivel personal que a mí me ha cambiado muchísimo, creo que si no hubiese leído a esta señora no sería el Manuel que soy a día de hoy, la verdad, creo que hay personas que te cambian la vida, ya os digo que le deis una oportunidad que si a lo mejor sois escépticos o reacios a estos temas lo entiendo, ¿vale? Pero también creo que si has llegado a este vídeo o a estos libros es porque a lo mejor la vida te quiere mandar una señal, entonces yo creo que podrías abrirte a leer algunos de ellos y no tienes por qué estés de acuerdo y eso te lo dice la autora en que te guste todo lo que dice ella, pero a lo mejor una idea puede hacer clic en tu cabeza y a partir de ahí empezar a cambiar toda tu vida. Espero que os haya gustado este vídeo, si tenéis algún libro más de Luis Heidel que yo no haya nombrado y que sea muy interesante dejarme en los comentarios, por supuesto regalarme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.